Bueno, yo llegué ahí en edad de juveniles, en mi primer año de juvenil, entonces pasé por el juvenil del City, que ahí va diferente, que es juvenil y ya es un año de, o sea, una categoría, digamos, no es como aquí que tienes juvenil B y juvenil A, ahí es una categoría y luego pasas ya al segundo equipo y el primer año lo pasé ahí en el juvenil y ya luego el siguiente fue en el primer equipo. El primer año fue bastante complicado porque al final yo acababa de ir 16 años ese mismo verano, me fui solo, tenía una familia inglesa y me resigné, entonces fue bastante complicado. Ahí son ligas diferentes, son ideas de fútbol diferentes, pero bueno, sí que es verdad que vas a entrenar con el primer equipo y eso, pero obviamente no es lo mismo porque competir ya creo que te da mucha experiencia y mucho a la hora del día de mañana, pues los chavales jóvenes llegar a jugar y a poder competir con temprana edad. El guardiola ya sabemos todos el entrenador que es, así que es verdad que a mí me enseñó mucho el poco tiempo que tuve, que estuve con él y bueno, ya a día de hoy pues algunos conocimientos pues los sigo poniendo en práctica para mi manera de jugar, 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 que también me han hecho mejorar. Él hiciese mucho en la posición del cuerpo, cuando vas a recibir balón, el controlar con una pierna y pasar con la otra, que ganas bastantes milisegundos o segundos, que en un partido esto es vital, entonces pues esos pequeños detalles pues al final pues marcan diferencias. He tenido la gran suerte de que uno de mis ídolos junto a Puyol sea Pablo Zabaleta y he tenido la gran suerte de compartir vestuario con él, así que por eso estoy encantado y creo que es un sueño hecho realidad. Siempre me ha ayudado desde que llegué a Manchester porque sabía que yo venía del español y él estuvo ahí también y nada, me explicaba a veces la forma de colocarme o simplemente darme consejos de cómo ser en el campo, de cómo jugar y ya pues consejos aparte extra deportivos que siempre vienen bien cuando eres joven y entras en un vestuario. El fútbol inglés ya sabemos cómo es, que es ira y vuelta, ira y vuelta, ira y vuelta y el fútbol español sí que es donde más calidad, más toque, más pausado. Son fútbols diferentes, son jugadores totalmente diferentes los que juegan en la Liga Española y en la Premier, entonces se nota bastante. Juegué tres partidos, pero sí, pero en los entrenos o yo me fijaba en Zabaleta y en Saña que eran, digamos, los otros laterales derechos y sí, ellos se metían por dentro o por fuera, sabían cómo colocarse y bueno, y también aprendí mucho de los dos. O sea, me hace difícil ir por dentro porque al final es una zona del campo donde no acostumbras a recibir balones y por fuera pues al tener potencia, al tener, al ser ya que estás habituado a esa zona desde hace muchos años, pues te sientes, digamos, más seguro. Entonces, simplemente por eso y sabes lo que, si se te complica la cosa, sabes lo que hay que hacer. Yo sí que es verdad que jugaba de extremo antes, lo que cuando ya fui con, digamos, con la gente mayor, porque es verdad que yo jugaba en categorías más elevadas a mi edad, pues ya me reconvercieron a lateral, pero bueno, desde temprana edad. Simplemente supongo que fue porque sí que es verdad que yo era cadete, jugaba con el juvenil B, juvenil A y español B, jugué un partido, creo, pero bueno, madridáneamente en el juvenil B y en el juvenil A había gente de mucha calidad de extremo y yo creo que a mí me veían potencial y por eso me ponían de lateral. Creo que ahora un lateral tiene que ir de arriba para abajo, entonces creo que necesita mucho físico y bastante llegada, sin olvidar la parte defensiva, que en el duelo del uno contra uno, sobre todo con extremos muy rápidos o de mucha calidad, pues tienes que también manejarte bien. Supongo que el llegar tantas, tantas, tantas veces al final, sí que es verdad que yo, por ejemplo, que este año no he tenido pretemporada, digamos, como normalmente se hace, sí que me ha pasado un poco más de factura en el físico, ahora me estoy poniendo mejor, pero sé que en cuanto a tema físico, cuando me ponga al 100%, me va a favorecer y mucho. Luego, pues bueno, cuando ya llegas cansado, llegas a mucha velocidad, tienes que tomarte con calma el central y todo, porque a veces vas tan rápido que tú mismo, digamos, que controlas un poco ni la fuerza ni exactamente el punto de golpe de balón. Yo, por suerte, sí que me siento cómodo, porque al fin y al cabo, creo que ahora mismo en el West Camp, creo que aparte me beneficia de la forma de jugar y todo, porque es con llegada, y aparte de la experiencia con Machín, que estuve bastante tiempo jugando de carrilero, pues creo que eso me ayudó mucho a mejorar ofensivamente. En Girona, al final, es donde he estado prácticamente siempre, y es donde me he sentido cómodo. Luego tuve la experiencia de Alemania, que no me fue bien, y la verdad que ahora aquí, pues estoy como reviviendo un poco lo de Girona. Me siento súper cómodo, me siento súper bien. Sé que el equipo juega muy bien, aunque no lleguen las victorias, pero estoy seguro que llegarán. Bueno, la verdad que fueron duelos muy diferentes al Madrid, pues le ganamos, al final yo no estaba pendiente de Cristiano, y al Barça pues fue diferente. Perdimos y estaba yo pendiente de Messi. Lo he intentado afrontar, pues sabiendo que no tenía nada que perder, porque obviamente Messi en cualquier momento te la puede liar, y bueno, y aún así, estando encima del todo el partido, tiro un córner y fue gol, tiro una falta y fue gol. Entonces, pues bueno, al final son estas cosas que tiene el mejor jugador de todos. Bueno, también jugábamos por la noche, así que normalmente se entrena por la mañana, entonces me lo dijo por la mañana, me quedé un poco sorprendido. Todo lo que le puedas hacer o prevenir, te vas a ir por el otro lado. Pero sí que es verdad que en una acción le intenté dar la derecha, digamos, su pierna menos hábil, digamoslo así, y la verdad que puso un balón a la espalda para Rakitic. Creo que fue espectacular, así que da igual lo que hagas contra él, que solo puedes rezar para que no le salgan bien las cosas. Depende del jugador, depende si es rápido, si es alto, si es muy técnico, depende todo un poco. Y claro, puede ser que un jugador alto lo prefiera zurdo para que intente ganarme en las carreras. Pero bueno, ya te digo que es muy difícil también porque es lo que hablábamos. Ahora los laterales suben mucho y también tienen que llegar ayudas y tú tienes que ayudar. Entonces ya no es un duelo de uno contra uno de la vida o muerte, sino que hay más ayudas. Bueno, la verdad que me siento cómodo de las dos maneras. Sí que es verdad que cuando tienes un compañero adelante, yo he tenido la suerte de tener a compañeros que también supongo que el míster lo hará así por la forma de juego. Son más de tocar por dentro, de meterse por dentro, de asociarse y dejarme un poco más a mí el carril. Entonces creo que eso me va perfecto. Con línea de tres también me va muy bien porque al final también desde carrilero llegas. Bueno, tienes que estar pendiente también. Si el otro lateral sube, pues tú te tienes que quedar un poco más. Atrás vas a cumplir la posición o hablarte con el medio centro. Esa es una de las ventajas de jugar con tres, que tiras para arriba y sabes que estás cubierto. Cuando juegas de lateral también me gusta porque al final llegas aún más de sorpresa. Entonces me siento indiferente. Cada uno tiene sus partes buenas y sus partes malas. Aquí me he adaptado súper bien. Los compañeros me han acogido súper bien, cosa que en Alemania no. Que por ejemplo ahí ni me saludaban cuando entraba en el vestuario. Solo se saludaban entre los alemanes. Entonces, bueno, son detalles. Eso es lo que te he dicho. Detalles que si yo entro en un vestuario y a mí no me saludan, pues te hacen sentir un poco mal. Simplemente por educación y por respeto. Aquí desde el primer día genial con todo el mundo. Sé que habrá rachas difíciles porque al final que un futbolista también tiene periodos de tiempo que no se encuentra bien en el campo o que no le saben las cosas. Pero desde el primer momento siempre que en algún entreno o en alguna circunstancia no me han podido ayudar, me han ayudado. Y la verdad que estoy súper contento y encantado. El miedo que tenía yo de salir de Girona era ese. Que me pasaba lo mismo que en Stuttgart y la verdad que te diría que aquí estoy mejor que en Girona.